¡Ah! ¡Qué susto te di, mamá! ¡Sí, qué susto! No puedes imitar animales menos ruidosos. Sus manos son divertidos. ¿Qué invita a un leopardo? ¡No! ¿Por qué no inventas tu propio sueño? ¡Kala! ¡Kala! ¡Ups! ¡Gracias a Dios, estás bien! ¡Kala y yo estábamos tan preocupadas! ¡Gracias por encontrarlo! ¡Gracias, Kerchak, eres un líder tan sabio y tan protector! ¡Corre! ¡Oye, eres tonto! ¿Te haces? ¿Qué? ¿Cuántas veces voy a decírtelo? Si quieres que Kerchak te quiera, aléjate de él lo más que puedas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ven, Turk! ¡Te estamos esperando! ¡El último en llegar es un escarabajo! ¡Sí, y el primero que llegue se lo tome! ¡Ja, ja, ja! ¿Kerk, puedo ir? Bueno, claro que sí, si no sigues el paso, pero, entiende, no eres tan rápido. ¡Espérenme, chicos, espérenme! ¡Ya casi los alcanzo! ¡No! 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 ¡No te golpees! 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 ¡Legó la diversión! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Oye, tardaste siglos! ¡Tenía un problema con una plaga, pero ya lo tengo controlado! ¡Ah! ¡Ay! ¡Hola, chicos! ¿Terd, qué haces, bromitas tontas? ¡Ya! Díganme que no estoy viendo a la maravilla sin pelo. Mmm... Bueno, Terd dijo que podía acompañarlos y voy a su paso. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No, Terd! ¿Qué hiciste? ¡Yo lo arreglaré! Tranquilos. Escucha, amigo, ven aquí. Tenemos una situación un poco complicada, ¿entiendes? La verdad es que me fascina estar contigo y te consta, pero a los chicos hay que convencerlos. Entiendo. ¿Qué tengo que hacer? ¡Tú! ¿Qué tienes que hacer? ¡Ja, ja, ja! ¡Es tan absurdo, sabes! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es? ¡Ah, bueno! Tienes que... Tienes que conseguir uno así. ¿En serio? ¡Sí! ¡Un pelo! ¡Ja, ja! ¡Pero de elefante! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ya te dije. Es absurdo, ¿no? Escucha, créeme, amigo. Regresa, ¿sí? ¿Quién necesita esta humillación, no crees? Yo también estoy pensando en irme pronto. Adelántate, yo te busco. ¿Quieres? Les dije, déjenmelo a mí y yo arreglaré. ¡Tarza! ¡Tarza! ¡Eso le dolió! ¡Miren! ¡Salió! ¡Salió! ¡Allí está! ¡Está vivo! ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Vuelve aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, este chico es genial! Si sobrevive, debes traerlo más seguido. ¡Rápido, rápido! ¡Hay que buscar la mejor propuesta! ¡Ja, ja, ja!